Comienza Pecados Veniales, el mejor programa de lujo y estilo de vida de la radio española. Aquí en Radio Libertad, bienvenidos. Ana Sastre, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alfonso Escámez, encantada de estar una vez más en Pecados Veniales. Un placer tenerte aquí. Hoy estamos tú y yo mano a mano aquí. El resto del equipo están ya con eventos navideños, buscando entrevistas interesantes. Así que, bueno, vamos a empezar. Recordar a todos nuestros oyentes, como siempre, se tienen que descargar la aplicación de Radio Libertad, que allí pueden escuchar todos los programas de La Parrilla, pero ninguno como Pecados Veniales, que es el más interesante y sobre todo para escucharlo un viernes por la tarde a las seis, que ya se está saliendo del trabajo y hay que disfrutar. Y ya empiezan los fines de semana prenavideños. Pero bueno, hoy tenemos a dos invitadas sobre un tema que yo creo que a ti te va a gustar bastante. Comenzamos el programa con una marca que tiene una historia inspiradora. Se trata de una marca premium de accesorios de marroquinería, de diseño exquisito, producidos íntegramente en España por dos hermanas, una de ellas profesional del sector de la salud, las cuales desarrollan un bolso joya como evasión durante los duros momentos del confinamiento por el COVID-19. Vamos a conocer un poco más de esta marca de mujeres emprendedoras, denominada de Chavarri, de la mano de Curra, una de sus creadoras y su hermana Cristina. Muy buenas tardes a las dos, ¿cómo estáis? Buenas tardes, muy bien. Un placer teneros aquí pecando. Igualmente. Espero que os lo paséis bien. Seguro. Bueno, contadnos un poquillo cómo surge de Chavarri el nombre, por qué lo elegisteis. Contadnos un poquillo. Sí. Bueno, lo primero, gracias por la invitación al programa. Bueno, de Chavarri es nuestro apellido y bueno, pues como era un proyecto nuestro, personal, hemos querido darle, bueno, nuestro nombre. Es así de sencillo. Bueno, de Chavarri surge un poco por la necesidad de querer encontrar un bolso que aunara los dos conceptos, tanto de bolso maletín de trabajo como, bueno, pues el concepto de elegancia, sofisticación, porque lo que veíamos era que cada vez que queríamos un bolso de trabajo eran muy masculinos, ¿no? Entonces, o tenías o el maletín masculino de trabajo o ya el bolso de señora, pero bueno, que no sé. Entonces, hemos querido unir los dos conceptos para poder salir de casa con todo, con todo, con tus objetos personales y con todos los objetos que necesitas para trabajar. Entonces, ese fue un poco la necesidad que estábamos, bueno, que queríamos darle solución a esa necesidad. También hemos querido, no solo, o sea, evidentemente el objeto es el bolso y la marroquinería y más modelos de bolsos que estamos haciendo. Pero con esta marca también hemos querido poner en valor, pues, la constancia, la dedicación, el sacrificio de las mujeres, lo que ponen las mujeres en su vida en general, en el trabajo en particular, mientras además, bueno, pues siguen siendo los baluartes de la familia, ¿no? Entonces, bueno, pues todos nuestros bolsos cuentan una historia a través de mujeres. Y luego también hay otra cosa muy importante que nos parecía era, hemos querido transmitir también un mensaje a la gente joven que viene por detrás, a las mujeres más jóvenes que sabemos que lo tienen muy difícil en un mundo tan, bueno, tan complicado, competitivo, tan incierto, porque con tantas pandemias, guerras, hay como mucha incertidumbre, ¿no? Entonces hemos querido un poco, bueno, pues, haciéndonos un poco, metiéndonos en el mundo de ellas, porque yo tengo una hija de 19 años y, bueno, pues la gente que colabora en este proyecto tienen hijas de estas edades, ¿no? Metiéndonos un poco en su mundo, en el mundo de Instagram, de las redes sociales, que a nosotros nos ha pillado un poquito más a desmano, pues metiéndonos en su mundo, intentar transmitirles que, bueno, que efectivamente no está reñido el ser una mujer profesional, con un carácter determinante, con, bueno, poniendo todos los días encima de la mesa un esfuerzo y un sacrificio, pero a la vez sin olvidar los valores tradicionales, ¿no? La familia, la amistad, el valor del esfuerzo. Qué bonito, tenía razón Alfonso, esto me interesa muchísimo, me parece una historia preciosa. ¿Y en qué os habéis inspirado, en qué referentes tenéis para montar el proyecto, para diseñar vuestros...? Vale, pues mira, en realidad en un principio realmente lo que nos inspiró y lo que nos dio fuerza, lo que nos impulsó fue el hecho de crear algo y de crear algo propio, ¿no? Realmente era algo que teníamos en mente, llevábamos mucho tiempo, antes de la pandemia incluso, llevábamos mucho tiempo pensando y dándole vueltas a esto y la verdad es que el hecho de materializarlo sin miedo, ¿no? Sin miedo a salir de nuestra zona de confort, sin miedo al esfuerzo, porque nosotras dos tenemos nuestra profesión y, bueno, meterse en un proyecto como este, pues nos iba a llevar mucho tiempo y más horas, ¿no? Más horas de las que tiene en el día, ¿no? Y sin miedo al fracaso. Sí, también, porque ahí está también esa... Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que nos impulsó fue un poco eso y luego lo que nos ha inspirado, quien nos inspira, son las mujeres, las mujeres que nos rodean en general, ¿no? Que son mujeres, como ha dicho mi hermana, que son mujeres fuertes, valientes, con una historia detrás, al mismo tiempo dulces, al mismo tiempo, o sea, que no está reñido, ¿no? Al final nos rodean, pues, ¿quiénes son nuestras mujeres que nos inspiran? Pues nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras amigas, nuestras primas, es decir, no sé, no sé, a lo mejor estamos, las hemos buscado a nuestras amigas, hemos buscado rodearnos de este tipo de mujeres, pero realmente es que son las mujeres que nos rodean y creemos que son las mujeres que hoy en día, ¿no? Están, bueno, por nuestra generación, efectivamente, nuestras hermanas. Entonces, realmente quienes nos inspiran son las mujeres, hemos querido representar en el bolso la mezcla, ¿no? De la modernidad de la vida de la mujer actual, pero inspirándonos también en el estilo clásico de las mujeres de los años 50, ¿no? Entonces, queríamos transmitir eso, ¿no? El, oye, no está reñido, la gente piensa que a lo mejor una mujer profesional que ha llegado a un puesto de alta ejecutiva a lo mejor no se dedica a su familia y no es cierto, ¿no? Porque al final siempre te tienes que dedicar a tu familia y siempre tienes que cuidar tus amistades y siempre tienes que estar ahí, ¿no? Entonces, bueno, es un poco lo que nos inspira, las mujeres realmente. Oye, ¿y teníais antes experiencia en la moda, el sector, la marroquinería o decidisteis dar el salto? Y sobre todo también, sin tener esa experiencia, ¿fue muy difícil los principios? Porque al final empezasteis hace nada, en pleno COVID, que quizá han sido los económicamente y para una empresa, unas emprendedoras como vosotras, momentos difíciles, ¿no? Sí, bueno, realmente la idea se gestó, como decía Cris, antes de la pandemia. Y sí fue difícil, porque efectivamente no venimos del mundo de la moda, no tenemos experiencia. Yo hace mucho tiempo hice un curso de diseño de bolsos que tenía así un poquito ya olvidado, pero verdaderamente no teníamos experiencia en este mundo. Entonces, bueno, nos pusimos en marcha. Yo con esas nociones que tenía en diseños de bolso, hacía los bolsos primero en casa en un papel fuerte para ver un poco los volúmenes. Intentaba hacer los patrones en papel y poco a poco nos fue saliendo. Entonces, lo que fue muy difícil fue encontrar el fabricante, quien pusiera eso, ¿no? Un poco la idea, quien podía realizarla. Entonces, eso fue complicado, porque viniendo de un mundo que no tiene nada que ver con la moda, pues es muy complicado. Entonces, finalmente, después de mucho buscar y de llamar a muchas puertas, dimos con una mujer, que hoy es una mujer de Chavarri también, ella nos ha acompañado en todo el proceso. Ella es de Ubrique y ella también, en ella se dan dos cosas muy importantes, que son la tradición familiar del negocio de la marroquinería y, bueno, también ella tiene su formación en diseño en Milán, en Madrid. Entonces, ella, bueno, nos fuimos a conocer la Ubrique y ella, yo siempre lo cuento, me dijo, hazme creer en tu proyecto. Y entonces, bueno, pues estuvimos una comida, estuvimos charlando toda la comida y le conté, pues, todo lo que os estoy contando a vosotros, ¿no? Entonces, ella se ofreció y nos ha acompañado desde los primeros bocetos del bolso hasta lo que ha sido todo el proceso de fabricación. Pero sí, hasta dar con ella fue muy difícil, ¿no? Yo recuerdo una vez que me dijo un fabricante, bueno, entonces, señora, le hago 300 unidades. Y, efectivamente, pues, le dije muchas gracias. Sería frustrante, ¿no? No va a ser posible. Cuando vas preguntando y no encuentras, ¿no sentisteis en ningún momento como una frustración que os diera ganas de tirar la toalla? Sí, muchísimas veces, verdaderamente siempre dijimos, pero qué tontería, si es que esto no es nuestro mundo, que nos estamos metiendo en algo que no... Pero bueno, luego las cosas, de repente un día no sabes muy bien por qué, quedas con una persona y luego, durante la pandemia, se estableció un vínculo entre esta mujer y nosotras. Bueno, hablábamos de vez en cuando por teléfono, claro, ella tuvo que parar la fábrica, yo estaba todo el día en el hospital trabajando, entonces, pero de vez en cuando hablábamos por teléfono, ¿no? Ella me contaba sus penurias a la hora de mantener abierta la fábrica, bueno, lo poquito que podían trabajar y yo le contaba también mis penas, ¿no?, en el hospital, entonces... Pero nunca perdimos la ilusión de que todo aquello pasaría y de que algún día, cuando fuera, porque en ese momento no sabíamos lo que iba a durar, algún día podríamos ponernos manos a la obra. Y así fue. Oye, para aquellos que todavía nos conocen, pero ahora mismo que están escuchando Pecados Veniales van a entrar a vuestra página web a conocer de Chavarri, cuéntanos un poco, ¿cómo es vuestra filosofía, los valores de una marca como la vuestra? Bien, la filosofía de la marca es, bueno, por supuesto, lo primero, buscar la excelencia, tanto en los diseños como en los materiales, en la fabricación del producto, de los bolsos. Y una búsqueda incesante siempre de nuevas fórmulas de bolsos que faciliten la vida a las mujeres, ¿no? Hemos empezado con un bolso de trabajo, pero vamos a seguir con más bolsos. Entonces, contamos incluso, por mi profesión, con la ayuda de profesionales de la salud, yo he hablado con muchos traumatólogos sobre la forma más saludable para la espalda, de llevar un bolso. Bueno, siempre buscando algo que nos facilite la vida a las mujeres, ya que tenemos que salir de casa cargadas con un millón de cosas y muchas veces volvemos tarde, ¿no? Bien, esa es nuestra filosofía en cuanto al producto. Luego, como no quiero repetirme mucho, pero sí que nos gusta crear un vínculo con nuestras clientes. De momento tenemos tiempo, estamos en contacto con todas nuestras clientes. Incluso con algunas de ellas, pues, tenemos una amistad, ¿no? Crear un vínculo con estas mujeres, crear como una especie de comunidad de mujeres en nuestra página web, en el blog, que cualquiera pueda poner, pues, no sé, sus proyectos, sus ilusiones. Pues, por ejemplo, tenemos una cliente que es pintora, pues, cuando hace exposiciones, pues, comunícanoslo por la página web. O sea, y, bueno, verdaderamente la marca está teniendo mucha aceptación en el extranjero. Entonces, crear una comunidad de mujeres de cualquier país, de cualquier idioma, donde, bueno, nos podamos apoyar mutuamente y mujeres que compartimos los mismos valores, un poco, ¿no?, de vida. Esa es un poco la filosofía. Qué interesante. ¿Y qué diferencia vuestros bolsos de otras marcas? O sea, ¿cómo lo definiríais? ¿Cuál es el valor diferencial de los bolsos de Chavarri? Vale, pues, básicamente, en dos aspectos fundamentales. Uno sería el propio producto, que creemos que no es fácil encontrar en el mercado un producto que te dé esa, bueno, que sea tan práctico y al mismo tiempo que sea un bolso que tú te lo puedes llevar a una comida, incluso a una cena, ¿no? Es decir, no encontramos, encontramos eso, lo que decía mi hermana, encontramos bolsas, mochilas, maletines, muy prácticos, pero no eran bonitos, ¿no? Entonces, al final, creemos que no es un producto que se encuentra fácil, ¿vale? Y luego, por otra parte, consideramos que es un bolso de lujo porque realmente nos hemos ido a buscar la máxima calidad en todos sus componentes. O sea, la piel es de la máxima calidad, los componentes metálicos también, el interior, todo, realmente hemos ido, bueno, a los mejores, a Ubrique, y entonces creemos que es un bolso que no tiene nada que envidiar a los bolsos de las grandes firmas, pero a un precio asequible, porque hemos querido hacerlo asequible a las mujeres que creemos que lo pueden necesitar, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto al producto, creemos que eso es lo que nos diferencia en el mercado. Hay bolsos de bajo precio con una calidad parecida, vamos, acorde a ese precio, hay bolsos de calidad media con un precio medio asequible, pero no hay muchos bolsos de lujo a un precio asequible, ¿no? Generalmente son precios desorbitados. Hombre, evidentemente, la marca, el conocimiento de la marca y demás tiene un valor, ¿no? Y efectivamente, eso hace que encarezca mucho ese tipo de producto, pero realmente pensábamos que, bueno, ¿por qué no hacer algo de máxima calidad y hacerlo asequible, ¿no? A estas mujeres. Yo creo que hasta hace poco había mucha industrialización y se estaba perdiendo un poco el valor o el aprecio por la artesanía. Ahora como que está volviendo, ¿no? Y a vosotras, pues bueno, al final sois artesanas también. ¿Cómo veis ese proceso? Quizá estáis viendo en vuestras clientas que cada vez se valora más. Sin lugar a dudas. Hay una vuelta a todo lo que es la artesanía. Es que realmente no es comparable, ¿no? Un arte, un oficio con siglos de tradición, como es la marroquinería en España, es que eso tiene un valor incalculable que no puede perderse. Las cosas hechas con mimo, cuidando todos los detalles, con los conocimientos y la experiencia que surgen de tantas generaciones, tanto el resultado final del producto como el valor que tienen, el sentido que tienen, no es comparable a la fabricación en serie, muchas veces fuera de nuestras fronteras. Ya sabemos que en ocasiones donde las condiciones de los trabajadores no son las mejores, por muchos adelantos tecnológicos con los que cuenten, ¿no? Realmente la producción artesanal tiene un valor y yo creo que hay una apreciación general en la gente de que lo artesano tiene un valor, vamos, que no tiene nada, no es comparable. Yo siempre pongo el ejemplo de qué croquetas nos gustan más, las que hace nuestra abuela o las que compramos congeladas en el... Siempre las de la abuela. Siempre las de la abuela. ayudados de la tecnología más puntera, porque eso efectivamente no podemos renunciar, hay unos avances tecnológicos espectaculares y no podemos renunciar a eso, pero las máquinas nunca pueden sustituir al ser humano, las máquinas no tienen alma, igual que a los niños los educan, los padres, el colegio, pues no pueden educarse con las redes sociales, no pueden educarse con series. No deberían. No deberían, ya deberían. Entonces, sí, efectivamente, yo creo que en España hay una artesanía magistral que ha de conservarse y ha de potenciarse y tiene que perdurar y tiene que ponerse en valor y yo creo que cada vez es más apreciado todo esto. Bueno, de hecho, está siendo así, Sí, yo creo que efectivamente. Y una pregunta que a mí siempre me gusta hacer porque me interesan mucho los procesos de fabricación. Cuando viene gente aquí que realiza cosas de manera artesana, ¿cómo se hace? Desde que tenéis la idea de, oye, vamos a hacer este bolso hasta que el bolso llega a manos de vuestros clientes, ¿cómo es el proceso de fabricación de un bolso? Bueno, el proceso de fabricación, o sea, realmente, paso a paso, tampoco te lo podemos contar. No, bueno, pero sí, pero a ver, realmente, el proceso de fabricación, bueno, nuestro bolso se ha fabricado de la mano de estos profesionales que comenta mi hermana, ¿no? De esta mujer de Chavarri que tiene una empresa y ella ha sido la que poco a poco nos ha ido diciendo, es decir, desde el primer boceto que le mandas en el que ella te dice, pues mira, no, o sea, esto está muy bien, es muy bonito, pero es que esto es imposible hacerlo, sobre todo si lo queréis hacer de esta manera, ¿no? Entonces tienes que, en ese sentido, sí que hemos necesitado de estos profesionales. De hecho, el bolso ha ido y ha venido muchas veces, es decir, nos mandaban una prueba y decíamos, ya, bueno, pero es que esto de aquí no nos gusta porque es que no es cómodo, entonces lo volvíamos a mandar y ella nos daba su feedback, ¿no? De, ya, pero es que esto que queréis es imposible y si queréis que la piel sea más blandita va a ser imposible, quiero decir, ha sido como un proceso de comunicación bastante largo, bastante largo, en el que al final hemos ido encajando todas las piezas, ¿no? A veces renuncias a unas cosas, bueno, en pro de la fabricación, pero bueno, al final ha sido así el proceso, ¿no? Sí, lo hemos vivido con ella mano a mano todo porque el patronaje, o sea, primero el diseño que llevo tiempo, luego pues el patronaje, luego el tipo de piel, el corte de la piel, pues efectivamente hemos participado con ella en todo el proceso, sí. Y luego también nuestros bolsos tienen un distintivo que es el broche que está diseñado por otra mujer de Chavarri, que es Ángela Segimón, que es diseñadora de joyas y también se llevan a fabricar a Barcelona y tienen un proceso también. Ya la técnica de fabricación ya no te la sé contar. Bueno, de hecho, el diseño de Ángela Segimón se lo pasamos a un arquitecto. Sí, justo. Porque claro, nosotros le pasamos el diseño a la fabricante y la fabricante nos dijo, bueno, no, el dibujo es muy bonito, pero a mí tenéis que darme medidas y tenéis que darme proporciones y demás. Entonces, bueno, pues nada, se lo mandamos a un arquitecto que nos hizo el dibujo y ya, bueno, pues con sus mediciones y demás. La verdad es que es muy bonito porque realmente cuando no tienes ni idea de cómo funciona este mundo, ¿no?, a base de pegarte algunas tortas, pues vas aprendiendo, ¿no?, y la verdad es que es muy bonito. Voy a aprovechar a Alfonso para preguntarle a Curraya Cristina algo que seguro que a nuestras oyentes femeninas les va a interesar mucho. ¿Qué tenemos que hacer para guardar correctamente un bolso, para que dure más, para cuidarlo? ¿Cuál es vuestro consejo? Bueno, nosotros aconsejamos siempre guardar el bolso en la bolsa de algodón que trae cuando no lo estemos utilizando. No apilar los bolsos, no guardarlos doblados, en la medida de lo posible guardarlos conservando la forma original. Rellenándolos, ¿no?, como cuando los compras. Efectivamente, y si le puedes meter papel, seda, para que conserven la forma, pues muchísimo mejor. Si el bolso se moja, nunca se debe utilizar el secador, siempre con un pañito blanco de algodón seco, pues secamos el bolso o incluso para limpiarlo con un paño de algodón. Y nunca ponerlo en la caleza, siempre. Efectivamente, y evitar la exposición durante mucho tiempo al sol, por ejemplo, a la humedad. Esos son un poco los cuidados básicos. Conviene hidratar la piel una o dos veces al año, pero con productos específicos. Nosotros, vamos, también nos ofrecemos a, bueno, pues hacer eso en Ubrique, mandamos el bolso si hay que hacer algún tipo de reparación, pero que la gente no utilice productos por su cuenta, ni para limpiarlos, ni para hidratarlos, ni para nada. Siempre en nuestra web hay un teléfono que estamos, que lo llevamos nosotras, personalmente, todo el día encima y cualquiera nos puede preguntar, oye, ¿cómo puedo hidratar el bolso? Pues ya se le dan todas las instrucciones, ¿no? Pero, en resumen, no utilizar ningún producto encima de la piel, porque además, esta piel en concreto es una piel con una flor muy natural, lo cual hace que sea delicada y entonces no se le puede poner ningún producto. Vale. Oye, ¿quién suele ser vuestros clientes? Porque, bueno, hay muchos ya que son conocidos como Tonia Costa, Alejandra Martos. ¿Quién es la mujer de Chavarri? Bueno, pues la mujer de Chavarri, bueno, esto os contamos siempre la historia, además es verdad que mi hermana y yo estuvimos en París hace muchos años y fuimos al Louvre y nos impactó mucho la victoria alada de Samotracia, bueno, pues porque consideramos que es un poco la representa la fuerza, la fortaleza, ¿no? una mujer que sale victoriosa, ¿no? Entonces, bueno, nuestras clientas son todas las mujeres aladas del mundo, ¿no? Son esas mujeres, bueno, de las que hemos hablado ya aquí, ¿no? Que, bueno, que todos los días se levantan con muchísima fuerza, fortaleza, organizan a sus niños porque van a ir al colegio, van a trabajar, vuelven, se encargan de sus padres, bueno, pues este tipo de mujeres, ¿no? Que para nosotras son mujeres victoriosas, son mujeres, son victorias aladas. Realmente. Y otra preguntita os voy a hacer, de Chavarri, no solo una marca que apuesta por la artesanía, sino que también tiene un lado solidario y comprometido. ¿Qué nos podéis contar sobre este lado solidario de Chavarri? Bueno, esta es una historia apasionante. ¿Cuánto tiempo tengo? Poco, porque se nos está largando, tenemos que ir abreviando, desgraciadamente. Vale, y, bueno, yo colaboro con una asociación, se llaman COEM, Cirujanos Ortopédicos Españoles para el Mundo. Esta organización ha creado un servicio de traumatología en África, en concreto, en Camerún. Esto surge de la mano de cuatro profesionales de la traumatología y la cirugía ortopédica, que con mucho cariño voy a hablar de ellos, que son Tomás E. Peldegui, el doctor Tomás E. Peldegui, el doctor Luis García Loma, José Carlos Martí y Juan Ramón Truán. Entonces, ellos, en un momento de su vida en los que ya es, bueno, pues, alguno jubilado, otros a punto de jubilarse, en un momento de la vida en el que se supone que ya no tienes la fuerza de 20 años y en un momento de la vida en el que se supone que ya has trabajado... Toda la experiencia. Claro, has trabajado todo lo que tenías que trabajar y se supone que ya te toca descansar y disfrutar de tus nietos y viajar. Bueno, pues, ellos se lían la manta a la cabeza, buscan un hospital en África, que la búsqueda fue difícil y dieron al final con un hospital en Camerún, un hospital medio vacío. Ellos están con el proyecto desde el año 2014, han dotado el hospital con todo lo necesario. ellos han estado yendo mensualmente, una semana al mes, o sea, cada tres semanas hay una expedición de traumatólogos, anestesistas y enfermeras españoles y, claro, han dado una continuidad de servicio de tal forma que incluso la formación del personal allí se ha formado a la gente allí y podemos decir que en un hospital que ni siquiera está en una ciudad de las grandes, no está en la capital. En Camerún se hace una traumatología a nivel como la que se puede hacer aquí, en cualquier hospital, en cualquier servicio de trauma de España. Es impresionante la historia. Ellos, en concreto, el doctor Tomás E. Példegui ha viajado muchísimos meses, el viaje es durísimo y esto, bueno, pues supone un esfuerzo tanto económico porque los voluntarios y los socios de Coem que, bueno, pues nos financiamos el viaje y llegar al hospital es un esfuerzo físico importante porque el acceso es difícil y muy cansado y el hospital lo dirige una congregación de monjas españolas lo cual también ha sido pues un descubrimiento porque al estar ellas allí bueno, pues son seres de luz, no tiene nada que ver, yo creo que hay mucho mal en el mundo pero este tipo de personas contrarrestan todo esto, ¿no? Y bueno, pues son las hermanas siervas de María que son las las que dirigen el hospital. Entonces yo acabo de volver justo ahora la semana pasada de la expedición número 70. O sea, yo no he hecho 70. Sí, 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 no, no, pero sí que la organización ha hecho 70. La organización cuenta con una serie de voluntarios y socios y se van rotando y todos los meses hay una expedición de médicos allí bueno, pues haciendo toda la cirugía complicadísima de traumatología allí porque allí, bueno, pues efectivamente la seguridad vial es inexistente, las fracturas abiertas, las lesiones, las deformidades son impresionantes, no se ven aquí y entonces, bueno, pues trabajando muchísimo y luego, pues cuando no está la expedición de españoles los médicos que hay allí se han formado ya, claro, con tantas y es que además hasta hablan español o sea, son traumatólogos como cualquier residente de traumatología que se ha formado aquí y encima hablan español y entonces durante esas tres semanas ellos se ocupan de llevar el hospital, de las cirugías y la verdad es que es un proyecto impresionante, de verdad, es que yo me ilusiono muchísimo cada vez que lo cuento porque, bueno, conocemos mucha gente muy joven metido en proyectos solidarios pero gente ya de cierta edad que dices madre mía si yo me agoto en el viaje me agoto aquí en el quirófano ellos como no se van a ¿de dónde sacarán la fuerza? yo le digo muchas veces a Tomás que son como personajes de Marvel digo, soy superhéroes y me dicen hombre, no seas exagerada eres una exagerada entonces, bueno, no tiene ninguna se financia todo de forma particular donaciones particulares no tiene ninguna subvención estatal y bueno, pues así funciona se ha dotado mucho también el hospital allí con material de aquí de hospitales que han donado pues material descatalogado que aquí ya no sirve pero allí se le da un uso Curra Cristina última pregunta agradeceros vuestra presencia aquí en Pecaos Veniales bueno, después de haber escuchado esta entrevista todos nuestros entes estarán buscando vuestros bolsos ¿dónde los pueden encontrar y en qué rango de precios os movéis? vale, se pueden encontrar bueno, en la página web porque realmente no tenemos tienda física de chavarri.es de chavarri.es exactamente y entonces redes sociales Instagram, Facebook y también está nuestro contacto en la página web nos pueden llamar si alguien hombre, evidentemente fuera de Madrid va a ser más complicado pero si alguien quiere conocer de primera mano el bolso se lo acercamos también o quedamos con esa persona para que lo vea se devuelve o sea, las devoluciones son gratuitas es decir si el bolso no cumple con las expectativas de la persona que no va a ocurrir efectivamente nos lo devuelve sin coste alguno bueno, porque sabemos que es un producto que yo he dicho que es asequible ¿vale? pero bueno el rango de precios está entre los 50 los 500 y los 1000 euros ¿vale? hay más hay bolsos hay productos más baratos pero realmente el bolso nuestro estrella cuesta 950 euros que a mí para un bolso de lujo me parece que está muy bien pero bueno tampoco estamos hablando de poco dinero pues espero que volváis pronto con nuevos proyectos y oye algún día algo para hombre también no nos dejéis abandonar ese será el futuro por supuesto por supuesto Marta y Cristina Curra muchísimas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros vamos con un poquito de música she said where'd you wanna go gracias